Dímelo, Sankin' Funky La bella, rubiota, la mami del mambo Dímelo, Sankin' Funky Tú no trabajas, tú quieres mi cuarto Tú no trabajas, tú quieres mi cuarto Es que tú no sabes cómo me lo gano Es que tú no sabes cómo me lo gano Es que tú nunca has trabajado Viviendo de las mujeres pa' que te den cuarto Pa' que te den cuarto, pa' que te den cuarto Pa' que te den cuarto Y yo dejándolo, que cojala 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 Él quiere una viajante Que lo mantenga y le haga viaje Es que conmigo tú la macaste Yo no mantengo ningún Sankin' Funky Él te piensa que soy pariguaya Y yo dejándolo, que cojala Y yo dejándolo, que cojala Y yo dejándolo, que cojala Bella, sin copia La mami del mambo Tú no trabajas, tú quieres mi cuarto Tú no trabajas, tú quieres mi cuarto Es que tú no sabes cómo me lo gano Es que tú no sabes cómo me lo gano Es que tú nunca has trabajado Viviendo de las mujeres pa' que te den cuarto 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 Y yo dejándolo, que cojala 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 El ande pinta y bien montao Privando en bueno, pero arrancao El ande pinta y bien montao Privando en bueno, pero arrancao El se piensa que soy pariguaya Que soy esa vieja la que el pelaba Y yo dejándolo, que cojala 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 La bella, rubiota, la mami del mambo Vlad, el puro, yeah, el superhéroe Tiché Conta, produciendo Y yo dejándolo, que cojala Gracias por ver el video.